Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer muchas cosas para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de sal para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el novio no se duele, viene el diablo blanco y se te come la patita, chica, pumba, chica, pumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando, sí, trabajando, durmeme, trabajando, sí, trabajando y va de lujo, trabajando, sí, trabajando y no le paga, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, a negrito, chiquitito, a negrito, sí, trabajando, sí. Duerme, 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 duerme ¡Gracias!